No suelo estar frecuentemente en consonancia con lo que plantea Eurik Santi en su Twitter, pero en uno de los más recientes emitió una idea muy interesante y que a partir de la misma me permito hacer una reflexión sumamente proteica sobre el dilema, el tema de Farideh Raful. Miren, es verdad que en la campaña o previo a las elecciones que llevaron al poder, al PRM, Farideh se echó el partido arriba y que incluso muchos temas que no eran convenientes a ser tocados directamente por el mandatario, como por ejemplo el tema de las tres causales, se lo echó ella arriba. La lógica era, bueno, hay un sector conservador que no va a estar en consonancia con eso, por lo tanto, no es inteligente exponer al presidente en ese tema para ganar votos, pero tenían a Farideh. Farideh se echa el tema arriba. Muchos ataques exacerbados contra la oposición fueron delegados a Farideh. ¿Por qué? Sea dicha la verdad, porque el presidente al mismo tiempo tenía ciertos entendimientos con la oposición. Y una vez más, lo audaz era tener a Farideh castigando a la oposición y tener al presidente como un mediador o al hoy presidente, que ese fue un jueguito que Farideh a sus 44 años nunca se llevó y que con toda seguridad ella no se hubiese prestado para eso. Pero esa estrategia fue también importante para que el PRM llegara al poder. Y así sucesivamente Farideh fue pichándole el juego al hoy gobierno del PRM. Hay dos cosas, dos cosas que tenemos que aprender de esto. Al momento de la filmación de este capítulo no se ha dicho oficialmente que Guillermo Moreno es el candidato del PRM, pero a este segundo es un secreto a voces. Entonces, si Farideh Raful fue la que se fajó, y es cierto, y se echó arriba muchas cosas, lo cual es cierto también. Hoy día el PRM, o más bien Luis Abinader, hace un viraje drástico. Poco o nada importa que él y ella no se lleven bien, porque aquí lo importante es lo ulterior. ¿Y qué es eso que está justo detrás de la anima versión que sienten ellos entre ambos? El hecho de que el mensaje que queda es que el presidente está dispuesto a sacrificar a quien sea al más alto nivel. Porque Farideh Raful tiene su trabajo en campaña, en la oposición, tiene mérito propio, pero fue una ecuación de ganar, ganar. El mérito propio de Farideh Raful en ningún momento le hizo sombra al presidente, todo lo contrario. Pero aún así, hoy en día, la sacrificaron. Ese es un muy mal mensaje. Porque quienes analicen ese proceso van a decir, mira Farideh, cómo quedó como perico en la estaca. La sacrificaron sin la más mínima consideración. Y lo otro, que a sus 44 años también le jugó en contra a Farideh Raful, señores. ¿Saben qué fue lo otro? Que ella nunca debió aceptar el cargo aquel en la Comisión de Hacienda del Senado, que es la que trabaja el tema de los préstamos. Ella, la presidenta de esa comisión. Ese fue un gancho que literalmente le costó la candidatura. Porque si Farideh, en un cargo que no depende del presidente, estuviese disociada, desatada de esa comisión, aunque sean críticas constructivas, le podía hacer al gobierno de manera que su propia candidatura quede intacta. En el sentido de que su imagen se iba a preservar y le permitiría de manera favorable ser una candidata a la reelección. Algo con lo que el presidente hubiese tenido que lidiar. Pero las cosas son muy distintas cuando se trata de un candidato cuyos números no dan. Entonces, el gancho que ella nunca pudo o nunca supo ver, y ahí se demuestra una vez más, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque caramba, el presidente tiene más millaje que ella, aunque sea un empresario, un echado político, pero tiene asesores ahí de larga data. En fin, presidente, mire, ponga a Farideh ahí en la Comisión de Hacienda o haga el lobby del lugar para que esa muchacha llegue a ocupar ese cargo en el Senado. ¿Para qué? Para quemarla. Ella debió decir no. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad, que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. Zafarse de eso, porque en el momento mismo que comenzó ese tema, no era lógico, no era prudente que ella cuestionase incluso en términos constructivos los préstamos que ella misma estaba aprobando. Eso fue lo que a la larga liquidó o comprometió más bien. Comprometió porque sea dicha la verdad. Por más diferencias ideológicas que uno tenga con Farideh Raful, hay que decir que es una mujer seria, un funcionario, un político serio hasta ahora. Entonces, esa presencia de ella, dirigiendo esa Comisión de Hacienda del Senado que maneja los préstamos, fue lo que la comprometió políticamente a un punto en que hoy día su candidatura a repetir, se muestra de manera creíble como algo insalvable. Y yo no sé qué pintó el padre, Tony Raful, que salió con ella en la rueda de prensa donde dijo, no es tiempo para sustitutos. Pero don Tony, usted tenía que estar presente desde mucho antes. Desde el momento mismo en que ella estaba en proceso de aceptar eso, debió estar usted ahí para decirle, no, hija mía, no te atrevas, es un gancho. No lo hagas, hija mía, que es un gancho. Viene a salir públicamente a defender a su hija cuando ya es muy tarde. Así no, don Tony. Usted debió dejar de leer, qué sé yo, en ese momento a Paul Auster, a un Philip Roth, qué sé yo, y prestarle un poco de atención a su hija. Pero ya es tarde. Ya el daño está hecho. Ahora, la Farideh Raful, que estaba sacando cabeza para ser candidata presidencial, tendrá que abocarse a un proceso de deconstrucción y no el de Derrida. ¿Para qué? Bueno, para reconstruir su imagen y volver a recuperar ese brío. Pero ahora le han hecho un atraso a la muchacha de cuatro años. Farideh Raful podía ser candidata presidencial o precandidata en el 2028. Tendrá que invertir mucho ahora en imagen o no sé qué hacer ella en su caso. Viendo uno que quizás recupere ese fuste de cara a las elecciones del 2028. Pero, en síntesis, Luis Abinader hace una jugada arriesgada. Sacrifica a su principal caballo de batalla en la oposición enviando el mensaje de que ya él se aprendió el juego de poder y que está dispuesto a sacrificar a quien sea. Sacrificando dicho sea de paso el tema de la confianza que se puede tener en él, con el caso Farideh. Y lo otro es que la hoy senadora está captando muy tarde que el veneno que le dieron a beber disfrazado de jarabe fue su presencia en la presidencia de la dirección o comisión de Hacienda del Senado, que es el organismo dentro del Senado que aprueba los préstamos. Eso fue el gancho que le tendió su propio gobierno que comprometió su reelección en la senaduría del distrito. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos